Vale, pues aquí nos encontramos con la Briban Oscar II y Eiris el Hierro haciendo ataques directos con línea a dos pies para perimetrar uno de los flancos. El fuego evoluciona hacia la parte quemada para evitar que se meta en el barranco. Eiris la Gomera II y Eiris la Gomera IV se encuentran justamente trabajando en la zona de las dehesas. Coordinador 3, Abraham. Se encuentra coordinando medios aéreos para intentar que el avance del fuego vaya descendiendo de recula más despacio. Mientras tanto, Eiris la Gomera II y La Palma IV vamos a realizar una línea de defensa dirección los pinos que encontramos justamente ahí enfrente. Para continuación, por flanco, vamos a ir quemando toda esta parte por donde viene descendiendo de recula más esta parte para consolidar el flanco que tenemos ahí. y se puede retirar el lunes de la cinta de la Cinta de la Briba IV y la Briba IV que es una línea de defensa de la Cinta de la Briba IV y la FU de la Briba IV con el Tierra Cinta de la Briba IV es que tienen un gráfico de los himidos que estamos trabajando en el alimento de la Cinta de la Briba IV 18 y último dentro o o o o o o o Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video